Vamos a ver como actualizar la PC Vita al último firmware utilizando la acción de Wi-Fi. Entonces, encendemos la PC Vita, nos vamos a Ajustes, ok, seleccionamos Iniciar, y nos ubicamos donde dice Actualización del Sistema, Actualizarnos mediante Wi-Fi, que es la primera opción. Ok, nos indica que hay una nueva versión, en este caso la 166, le damos a Siguiente, le decimos que sí, es una advertencia que nos indica que todas las aplicaciones se cerrarán. Bien, ahora viene el acuerdo de licencia, aceptamos, nos pregunta que si quiere actualizar el software sistema, y nos da una advertencia, no apague el sistema durante la instalación, de lo contrario, tu sistema podría haberse dañado, una vez iniciada la actualización, no podrás volver a la versión anterior del software del sistema. Entonces, es muy importante tener batería suficiente para evitar cualquier problema con la actualización. Le damos a Actualizar. Lo que luego de esto es la consola, la consola se conectará a los servidores de Sony y descargará el pinwork. Como esto puede durar un tiempo, en especial si tienes una conexión a DSL, yo voy a adelantar el video. Bien, ya prácticamente se ha descargado el pinwork. Ahora, cuando la descarga se haya completado, la consola automáticamente se reiniciará e instalará el nuevo pinwork. Bien, ahí vemos la actualización del sistema. Ok, hay que esperar. Ok, instalando el software del sistema, no apague el sistema durante la instalación. Aquí es donde no se debe apagar ni de casualidad. Cuando la instalación se haya completado, el sistema PS Vita se reiniciará automáticamente para completar la actualización. Bien, aquí se debe de estar reiniciando la consola. Bien, aquí se debe de estar reiniciando la consola. Ok, vamos a verificar que todo está en orden. Vamos a ajustes. Iniciar. Ok, nos vamos a sistema, información del sistema y ahí vemos la versión 1.6.6. Bien, se ha actualizado correctamente. Y ya tenemos entonces la posibilidad de entrar, por decir algo, a la Store. Ok, ahí vimos que no tuvimos inconvenientes y que todo está en orden. Ok, ahí vimos que no tuvimos inconvenientes y que todo está en orden. Ok, entonces, ya tiene la oportunidad. Ok, este está en orden. O sea, cuando solemos el sistema y الل cieinated. El sistema y retuki. Como siempre se debe habrá visto la situación. Ku difficult方答ía. Gracias.